Que se escuchen ese aplauso ya Eso, así de bonito que se sienta Ese ánimo, esa energía Esta noche Para Sergio Carrizales Nunca nos vamos a ver Que vamos a rosar veces Hasta el día que florece La rosa una mañana Quisiera que vuelvan a sus hijos De siempre Pero un día El día de hoy Hoy le encontré a mi niña El último juguete Con mi pie daba cuenta De lo que ya se siguió Llamo al entusiasmo De esa cámara que el breteo A ver que te tocaste Ahora que volvió Ahora le encontré a mi niña El último juguete Me ha dado cuenta De lo que ya creció Todo el mundo, todo el mundo cantando Hoy que me levanto De bienvenida No sé qué está más santa Y que se cuesta el amor Como pasaron cosas En unos cuantos días Habría maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Ya está siendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca Última muñeca Y ni se la enseñé Aplausos Aplausos Ahora se queda de frente Espalda Ya no me dice Pa' que cuenta de un cuento Y a veces ya no me besa Cuando se va a dormir Oye que me levanto De bienvenida No sé qué está más santa Y que se fue el amor Como pasaron cosas En unos cuantos días Habría maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Están siendo mujeres Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca La última muñeca Y mi se me enseñé Aplausos Canta bonita Se haga bonita Bonito que se escuche Bonito Esos aplausos Hay que la vez A invitarme El lucero En esta noche Para su padre Aplausos Felicidades Que se oigan Bonitos los aplausos Esa porra Esos gritos Gracias a toda la gente Que nos acompañe En esta noche A ver para llegar Atención a quinceañera Venga para acá A la quinceañera Tantito Venga para acá Se van a llorar Ah no Venga Vamos a la quinceañera Trae preparadas Unas palabras Ahí para sus familiares Para su mami Para su gente bonita A la quinceañera 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 A la quinceañera